En la región de Gaza, ¿verdad? En la franja de Gaza. Si ustedes quieren, yo hago mi comentario, ¿no? Ok, ustedes son que saben. Miren. Un aclarando histórico que necesito que me haga, profesor. Ok, miren. Entonces, ¿por qué yo quiero referirme a esto? Yo he visto a muchos dominicanos, ¿verdad? De descendencia, que son descendientes de esta región. Aquí en el país hay muchos. Y veo que todos, todos, ¿verdad? Sobre todo estos conservadores dominicanos, están cuestionando las agresiones que Hamas le está haciendo al pueblo de Israel. Y yo digo, pero ven acá. ¿Y cómo es que tú vas a analizar este conflicto asumiendo posiciones en favor de uno y en contra quizás del otro? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que debemos cuestionar es la violencia que se está dando allí, sin importar si son palestinos o sin importar si son israelíes. Pienso yo, ¿verdad? Es la violencia lo que hay que condenar. Y quiero expresar todo mi rechazo a estas manifestaciones, a estas intifadas, como le llaman en esta zona. Miren, pero yo quiero analizar el origen y las causas que han generado esto. Porque no me quiero limitar a decir que ya hay fundamentalismo religioso y que Israel no quiere que Palestina sea un estado o que Hamas se niega a reconocer a Israel. Yo no quiero quedarme en eso, eso lo sabe todo el mundo. Miren, más allá del fundamentalismo religioso y de la importancia histórica y sobre todo geográfica también, la importancia geográfica que tiene esta zona de Oriente Próximo. La realidad es que lo que ha pasado allí o lo que sigue pasando allí desde hace tiempo ya obedece, ¿verdad?, a propósito de que ahora el domingo pasado se cumplió un aniversario más del llamado Acuerdo de Sky Pickup, que fue proclamado el 16 de mayo del año 1916 por, a través de este acuerdo, que fue subrecticio de hecho, los británicos y los franceses pues decidieron sencillamente repartirse este territorio que era parte de la plataforma continental del antiguo imperio otomano. Ustedes saben que los otomanos pelearon en la Primera Guerra Mundial, aliados tanto a Alemania como al Imperio Astrohúngaro y perdieron la Primera Guerra Mundial, pues esto fue botín de guerra y esto también fue apoyado por los rusos. Entonces, ¿qué se decidió allí a partir de este acuerdo? Bueno, que esto se iba a dividir en cinco, los rusos andaban detrás del Estrecho de las Danelos, que es una zona sumamente estratégica todavía al día de hoy, por el tema de la no salida a mares cálidos que tiene Rusia, esa debilidad, y andaban detrás de esto. Pero, ¿qué pasó? Los británicos, tanto británicos como franceses, se aliaron inclusive con árabes. O sea, por ejemplo, los hachemitas, ¿verdad?, de Hussein apoyaron a los británicos para esto porque se les había prometido que allí se iba a establecer el gran imperio palestino, ¿verdad?, con asiento en Siria. Y también los sionitas apoyaron este acontecimiento. ¿Por qué? Porque cuando viene la declaración de los Balfour, la llamada declaración de Balfour de 1917, allí es que se sienta la primera idea a partir de unas teorías que había planteado ya el periodista austriaco Theodor Herzl en su obra El Estado Palestino. Él planteaba allí que los israelíes, o sea, los judíos, oigan bien lo que planteaba este hombre en esta obra, un sionita de marca mayor, que los israelíes que estaban digregados por el mundo no coincidían con la diversidad de los estados. O sea, planteando que esta gente parece ser que no caben con nadie. Eso es lo que planteaba en esta obra. Pero no se sentaron las bases para decir que necesitaban un estado particular, sino que necesitaban una nación de ellos. Esto se hace a través de la Comisión Peirce. Allí es donde nace la idea de un estado para el pueblo judío, que es llamado por ellos el llamado pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa declaración Balfour, ¿verdad? Esa es la que genera una división seria entonces allí, que viene a dar al traste con esto que ustedes ven hoy. Porque estas medidas no solo fueron erráticas, no solamente fueron eso, sino inclusive, yo diría que allí desde el origen hay una situación. Porque miren, por ejemplo, señores, los hijos de Hussein, los hijos de Hussein, que eran sirios, fueron a Parada, donde hablo de quién, hablo de Agdalá, que lo convirtieron en rey de Transjordania, y hablo de este señor, que lo convirtieron en rey de, wow, ¿cómo se llama este hombre? Lo convirtieron en rey de Irak, siendo sirio cuando los franceses lo habían sacado de Siria. Entonces, ¿qué pasa? Desde allí comienza el problema. Por ejemplo, Agdalá lo mataron los palestinos, los radicales, un año después. Precisamente por eso, porque era inconcebible que tú trajeras personas de otras tierras a convertirlo en rey en otras. Este conflicto no es nuevo, señores. Para que ustedes tengan una idea de la importancia de esto, ya en la batalla de Kadesh, los hititas, el imperio de los hititas con los egipcios, se estaban matando en la batalla de Kadesh, precisamente por el territorio que hoy es Siria, por la importancia que tiene, sobre todo la zona de Mosul, que también se la cogieron, que es rica en petróleo. Entonces, ¿qué pasa, señores? Llega la declaración Barford, llega entonces el tratado de Sebrez, para partir la zona de Anatolia, la parte norte de Anatolia, se rebelan allí los turcos, a la cabeza de Mustafa Kemal, y fundan allí entonces la República de la actual Turquía. No aceptan esto. También se incomodan los sionistas, lo que le habían prometido, el Estado judío, y también los mismos sirios, para la Gran Palestina, que desde allí viene este conflicto. Pero, ¿qué hacen entonces los británicos y los franceses? Los propios rusos se incomodan. ¿Por qué? Porque los rusos, prácticamente en la praxis, lo dejaron fuera del reparto. Ganan los bolcheviques, entonces, en 1917, y son los que hacen público este acuerdo de Skype y Koch, que era, hasta ese momento, repito, subrecticio. Esto es lo que genera el problema. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen esta situación, tienen que buscar el amparo jurídico, y van a la sociedad de naciones, y le prometen a la sociedad de naciones que ellos van a ser los garantes, una especie de plan Marshall. Ellos van a ser los garantes de que cuando esta gente decida independizarse, ellos van a propiciar esto. Y se tiran allí tres décadas, saqueando esta región, haciendo lo que les da la gana, controlándola, ya sea, con protectorados, ya sea de manera directa, o ya sea imponiendo. ¿Qué pasa entonces, señores? Esto se profundiza desde el mismo 1936, en la primera revolución árabe, ahí arranca el conflicto entre judíos y palestinos. Pero esto se profundiza cuando ya en 1948 se declara la independencia de Israel. Ahí vienen los conflictos que ustedes conocen, ¿verdad? Yom Kippur, etc., la guerra de los seis días, todo eso pasó allí. Las intifadas, la una, la dos, la tres. Hasta el día de hoy, señores, este conflicto es interminable. Y ya eso, inclusive, en la comunidad internacional se ve como algo cuasi normal. O sea, este conflicto es la prueba clara, la prueba clara, señores, de que la comunidad internacional y sobre todo la ONU, como organismo multilateral, ha fallado para dar solución a esto. ¿Por qué digo ha fallado? Porque si bien las personas hoy están cuestionando esto, o por ir la resolución 242, señores, de 1967, de la ONU, que obliga a Israel a desocupar los terrenos que tiene ocupado, el Alto de Golán, Cisjordania, una parte que tiene ocupada también de Jerusalén. ¿Y esta gente hace lo que le da la gana? Nadie dice nada. Ah, pero es más fácil hablar de los palestinos. No. Miren, el líder de Hamas se llama Ismael Anilla. El líder de Palestina se llama Mamut Abbas. No está, repito, no están peleando en este momento Israel y Palestina. No, están peleando Hamas, que es un movimiento terrorista, que lo es, y están peleando Israel. Ahora, están peleando y la gente cuestionando lo que está pasando allí. Claro que allí hay genocidio. Ahora, el primero que hace tiempo debió estar en la Haya sentado hace tiempo es Vivi Netanyahu. O sea, Vivi Netanyahu y Al-Sisi son los dos genocidas más grandes que tiene el mundo en este momento. Y los dos son aliados de Estados Unidos. Pero fíjense cómo Estados Unidos, desde que suena un país que está desarrollando armas nucleares, inmediatamente llega la policía del mundo. Usted no puede tener armas nucleares. Sin embargo, todo el mundo sabe que hace tiempo que Israel es una potencia nuclear. Hoy ustedes pueden comparar, señores, claro, que ha ido avanzando a más, claro que sí, lo ha demostrado. Estos misiles han llegado inclusive a Tel Aviv que antes no llegaban, no pasaban de la franja de Gaza. Ha ido desarrollando su potencializar en tecnología. Ahora, ustedes me están hablando, señores, oigan, ¿de quién? Del quinto país en el mundo con mayor tecnología militar que hay que se llama Israel. Oigan, lo que ustedes me están hablando, hablando de un país que tiene inclusive el domo de acero, señores, que es el antimisile más poderoso que hay en el mundo, que tiene submarinos nucleares, que tiene aviones de elevación vertical. Ese es el enfrentamiento. Y que inclusive en la pro... Habla, ok, población civil se escuda a más. Claro que sí, que se escuda ahí. Esa es la verdad, hay que ser objetivo. Pero y los 40 niños palestinos que han muerto en este conflicto. No tiene importancia tampoco. Población civil, estoy hablando. Entonces, señores, ¿quién si se beneficia de este conflicto? Un minuto, profesor. ¿Quién si se beneficia de este conflicto ahora? Oh, se va a beneficiar Vivi Netanyahu porque va a unificar el liderazgo sionista y los ortodoxos que están allí en torno a él. Un tipo que debió estar preso hace tiempo por corrupto. Ahora se va a beneficiar de este conflicto ¿por qué? Porque el nacionalismo va a renacer allí y esto le va a dar beneficio a él en un proceso político en el que él prácticamente está decapitado ya, no tiene posibilidad. Yo pienso que ahora se va a fortalecer. ¿Quién si tiene culpa de esto? Uno que salió que más daño no lo pudo hacer al mundo que de manera particular él, un territorio internacional no desde ahora desde hace tiempo es más, es más, desde el propio Skype y Co cuando dividieron en cinco ese territorio Jerusalén y Belén es zona internacional. Ah, pero a Donald Trump se le ocurrió que Jerusalén es capital de Israel. A él se le ocurrió eso. ¿Por qué se le ocurrió eso? Ah, porque hasta la fiesta que se hizo en su toma de posesión los 20 millones de dólares los dio el líder de los judíos en Estados Unidos para celebrar eso. Eso no es fortuito. Ah, porque Jared Kushner tiene todo tipo de negocio con los judíos en Estados Unidos y por eso los gringos defienden a Israel evidentemente que sí. Son los que patrocinan las campañas electorales. Ahora, repito, eso que está pasando allí que es un vulgar genocidio de ambos lados debe ser cuestionado pero de ambos lados ni a favor de uno ni a favor de otro y cuestionado y el mundo entero debe estar en contra de esta masacre. Quise decir eso hoy. Bueno, gracias, gracias a Manuel Cruz por su comentario de hoy. Miren. Gracias.